Pa' los que me tiran la mala, eso solo se resbala, no pueden con la bala que soy Yo solo bien, suena un impala pa' ser, yo lo de gala y que nadie sepa pa' donde voy Pa' los que me tiran la mala, eso solo se resbala, no pueden con la bala que soy Yo solo bien, suena un impala pa' ser, yo lo de gala y que nadie sepa pa' donde voy Sobres, ando votando en la clase, no hay quien me rebase, tirando mis capacidades sonoras Nunca tuve chance para no rapearle, si no lo hago, juro que no me perdona Rapio de mi zona donde se detona, aunque no quiera la rola se escribe sola Hablo de lo que me late pa' mi raza bien mexicana que no te abandona Ándale pues, jálale pa', yo ando chambeando en lo que se me da Nada de fake, todo de verdad, con ojos de chino pero original Aún no llego donde quiero llegar, pero prometo que voy a llegar Ellos ni con ventaja pudieron llegar, ni cortando mis piernas me van a alcanzar Hasta los de arriba andan mirando Nomás siente el suelo, anda temblando La cadena en mi cuello anda brillando Y no endo de esclavo, no les da pa' pagar tanto Y no enseña el gatillo si no tiene bala, no pidas paro si no tienes cara No soy borrego pero tengo lana, mira las ojeras no fue regalada Aunque vengo de la nada, mi vida nunca fue mala Porque me puse las pilas, curé las heridas, arreglé mis alas Hey, traigo lentes pero siempre visto claro Mis letras, mi outfit más caro Nunca me compuse porque pa' esto no hay reparo Yo nací rapero, pero por eso no paro Si ando clean en el mic, es de fin We don't die, ya Katrin en la ride Hoy me voy de a pin, pula la, si que si Na de na, boom boom, biribiri bye, bye Si ando clean en el mic, es de fin We don't die, ya Katrin en la ride Hoy me voy de a pin, pula la, si que si Na de na, boom boom, biribiri bye Ey, pa' los que me tiran la mala, eso solo se resbala No pueden con la bala que soy, yo solo pienso en un impala Pa' ser, yo lo de gal, y que na, dios sepa pa' donde voy Y pa' los que me tiran la mala, eso solo se resbala No pueden con la bala que soy, yo solo pienso en un impala Pa' ser, yo lo de gal, y que na, dios sepa pa' donde voy Ey, aja Gracias por ver el video.